Vamos a ir sobre este tema que obviamente estamos viviendo. La semana pasada estuvimos hablando mucho sobre la salud de Sergio Lapegüe, sobre la salud de Carmen Barbieri, de Karina, que es embarazada, que está con COVID. Bueno, de todas estas situaciones que ha llegado al mundo de los famosos, por decirlo de alguna manera, y que de alguna manera se vuelve, pareciera que se volviera más visible. Y uno empieza a preguntarse si está bien, si está mal, que la gente conocida, famosa, se saque fotos o se grabe. Yo creo que sí, porque es una manera de concientizar y de llevar al llano esta enfermedad tan cruel que está atravesando el mundo. Se habla también de una nueva cepa. Vamos a hablar con el doctor Hugo Pizzi. Hola, chicas. Hola, amiga. ¿Cómo estás? Hola, mis vidas. Vamos a hablar con nuestro querido doctor Diego Pizzi. Hugo Pizzi. Diego, bueno, ya lo bauticé. No sería majo si no fuera así. La verdad, Hugo, que si yo lo presentara bien, no estaría en todas las tardes. En hay que ver, iba a decir. Hola, Doc. Gracias. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás, querida? Buenas tardes. Bien, muy bien. Acá todas muy contentas de tenerlo. Doc, hay una nueva cepa. ¿Es más letal esta cepa? Digo, hubo como una ola de famosos contagiados. Pero esto porque en general hay más contagios o es una cepa más fuerte. ¿Con qué tiene que ver o con qué cree usted que tiene que ver? Bueno, en el país lo primero que tenemos que saber es que es un rebrote del primer golpe o aluvión del virus original. Y también lo que debemos saber para estar siempre atentos es que mientras nosotros seamos menos disciplinados y tengamos más contagios, el virus en cada contagio se replica o se divide rápidamente, proficuamente y puede mutar. A ver, acá hay mil hojas de inmunología que si se entienden es una cosa simplísima. Si el virus contagia, esa posibilidad de contagio al replicarse puede lograr mutar. Entonces, si nosotros somos disciplinados, respetuosos, sobrios y moderados y evitamos con las medidas, porque con las medidas que uno puede adherir, que ha dictado el gobierno, puede evitar la enfermedad. Entonces, nosotros evitamos también la mutación. No sé si está claro el proceso, pero es fundamental. Sí, perfecto. Y ahora, Doc, ahora se ve como, no sé, o es la sensación a lo mejor, de mucha gente internada, con respirador, digo, toda esta última camada de personas conocidas. Gente muy joven, sin antecedentes, sin comorbilidades. Bueno, eso es una realidad. Es una realidad incontrastable. Las nuevas cepas, por ejemplo, especialmente las europeas, están golpeando mucho a la gente joven. Recuerden ustedes que en un programa nosotros contamos que los patólogos alemanes habían hecho sobre 200 autopsias. Casi el 75% de los muertos eran jóvenes. Eran personas jóvenes, sí, me acuerdo. Con morbilidad. No tenían ni diabetes ni hipertensión. Pero es por eso los que menos se cuidan. Y la causa de muerte había sido émbolos, trombos, que es lo clásico de este virus. Doc, ¿es porque son los que menos se están cuidando, los que se relajaron más? ¿Por eso se ve que son los que más se contagian? Porque no tendría mucho que ver. Tendría que ver con que son los que más se contagian, pero no con que sea de una manera tan virulenta. Lo que pasa es que la primera cepa que nosotros conocimos quizás no haya sido tan impactante como esta. Hay un asesor científico de primer nivel del Reino Unido que se llama Patrick Vallance, que hace muy poquito salió en una conferencia de prensa al lado del primer ministro y dijo lo siguiente. Cuidado con esta cepa que está circulando por Inglaterra, porque nosotros tenemos que no solo es más contagiosa, sino que también es más letal. Y puso unos gráficos muy interesantes donde dice, el virus, la cepa original, mataba 10 de cada mil. Esta está matando 13 de cada mil. Sacá la cuenta del 3% de semana. Es mucho, claro. Cualquier cantidad. Es muchísimo. Y ahora, doctor, ¿tiene alguna opinión con respecto a esto de que los famosos se muestren o se ve por internarse, o internados, o con respirador? ¿Cree que ayuda, que sirve para tomar conciencia? ¿Tiene alguna opinión sobre eso? Bueno, en general, debo decirte, amiga, que ha muerto mucha gente. Yo he perdido muchos médicos, enfermeras, personal de limpieza de los hospitales, especialmente de la parte de terapia. Sí, mucha gente de salud. Y he perdido hasta un matrimonio de médicos. Pero, ¿qué quiero decirte? Es como que eso ha pasado desapercibido. Sí, tal vez. Pero, de pronto, cuando hay una persona que es conocida, entonces todo el mundo un poco como recapacita y dice que esto le puede pasar a cualquiera. Esto le puede pasar a cualquiera. Y la verdadera realidad es que esto le pasa a cualquiera. Jóvenes, medianos, adultos, con, sin enfermedades. Es un virus. Y el virus quiere persistir. Y eso es lo que hay que entender. Pero también es tranquilizante, primero, de que estamos poniendo vacunas. Segundo, que ya tenemos inmunizada toda la parte de la gente que nos ha cuidado y nos va a seguir cuidando, que son los expertos en emergentología. Y después, que hay un informe tan interesante de la provincia de Buenos Aires que dice que el 65% de la gente se cuida y se sigue cuidando. Ese grupo nunca le pasa nada. Genial. Doctor, con respecto a la exposición, no sé si usted piensa lo mismo, pero cada uno hace lo que puede. Y transitar, me imagino, este virus internado debe ser algo espantoso. Ahora, algo que me desespera, esto que usted decía, ¿no? El que se cuida no se contagia. Pero también hay gente que dice, yo me cuidé, yo usaba el barbijo, tomaba distancia y, sin embargo, me contagié. Entonces, ¿esto qué tiene que ver? ¿Con una pequeña mentira del que dice, sin embargo, me contagié o corremos más riesgo del que creemos? Mire, hay personalidades que murieron. Hay una, bueno, no le voy a dar el nombre, pero hay una persona... Primero que el creador de la Radio Federal que murió fue por ir al restaurante. Y otro compañero de ustedes, gravísimo, llamaba de noche, también por ir al restaurante, pero llamaba de noche desesperado. No tengo aire, me estoy muriendo, ¿qué está pasando? O sea, es terrible, la sed de aire que ocasiona esta patología es algo, chicas, inimaginable. Es tremendo y además... O sea, es algo espantoso. Es enloquecedor, digo, es algo con lo que uno no puede luchar. Te falta el aire y realmente te sentís morir, literal. Digo, es una de las peores cosas que te pueden pasar, creo yo, la falta de aire, ¿no? Bueno, vinculado a la falta del aire, doctor, le quiero preguntar, porque nos enterábamos en las últimas horas, que Carmen Barbieri abrió los ojos. Recordemos que ella está en un coma farmacológico, se va bajando la medicación, se va probando cómo va conectando con el estar despierta. Tengo entendido que fue bastante incómodo para ella, que la volvieron a sedar un poco más. Lo escuchábamos a Fedeval decir que tiene una bacteria intrahospitalaria en este momento. ¿Qué significa todo esto para una persona que atraviesa un cuadro como este y que fue intubada? En general, cuando se coloca un respirador artificial, uno al paciente lo tiene que dormir, porque si no compite, y es una cosa desesperante. Claro. El aparato te manda aire, te saca aire y demás, y vos querés, no sé si interpretan esa coalición, esa colisión que hay entre los dos. Entonces, si yo lo duermo al paciente, evidentemente lo dejo actuar al aparato, le pongo determinada cantidad de respiración, y así lo mantengo hasta que la evolutividad de su cuadro va mejorando, va mejorando, va mejorando, y llega un momento que se le saca un poco el sedante para ver si puede respirar por sí mismo. De todos modos, no deja de ser una cuestión muy complicada. Ahora, yo lo que les quiero decir, y esto es muy importante, porque hay una recopilación de datos que son muy útiles. La mayoría de la gente que se ha contaminado sabe cómo y dónde. Eso de que vino, que tropecé, que caí justo en un nido de virus, eso no existe. Está bien, lo que pasa es que al día de hoy ya es muy difícil. Yo pienso, en mi casa tengo tres chicos, yo después de un año no puedo seguir prohibiéndoles a los chicos que vean a un amigo. O sea, en mi casa cada uno de los chicos tiene permitido verse con un amigo. Y se supone que esas familias también están haciendo burbujas, pero los chicos dentro de dos semanas vuelven al colegio. O sea, hay algo de... Bueno, pero vos, por ejemplo, a tus hijos los has educado, tus hijos vuelven a tu casa... Sí, pero tiene ocho años, sí, viene a casa, se lava las manos, todo. Pero tiene ocho años, no le puedo cargar a ella la responsabilidad tampoco. Yo creo que nunca hay problemas cuando hay una madre cariñosa que mira objetivamente y con minuciosidad lo que sucede en su familia. Bueno, pero eso también es cargarnos, perdón, Pablo, la responsabilidad de enfermarnos, poner el enojo en quien se contagia, y quien se contagia le está pasando bastante mal, no es que ha hecho las cosas mal con intención. No, 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 yo no pongo responsabilidad en nadie. Yo lo que siempre digo es que siempre hay un líder en una familia o en un grupo, y ustedes las madres son insustituibles. O sea, yo creo que todas las normativas de cualquier cosa, inclusive cuando hay alguien en la cama, siempre viene a partir de la mamá. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué vas a comer? ¿Qué es lo que tenés? Cámbiate la ropa. Bueno, en casa espero que se esté ocupando mi marido hoy, porque si no, no van a cenar los chicos. Si no es el caso, ella no es buena madre, doctor. No, yo no, no, no. Ah, bueno, está bueno. Mentírenlo más. Doctor, yo ya estaba repasando unos números antes de venir al programa. Veía que, por ejemplo, Portugal, que había tenido una primera hora, la verdad, bastante tranquila, bastante suave, en comparación con sus vecinos de Europa, ahora en la segunda ola estaba con un 80% más de casos. Y veía también con mucha preocupación lo que está pasando en Bolivia, donde tanto las casas velatorias como los cementerios dijeron que están a tope, que ya no les entra más gente, sobre todo en la zona del Alto de La Paz, que es una de las zonas más altamente pobladas de Bolivia y donde, claro, hay más contagios. Esto que estamos viviendo en Argentina, y esto es lo que le quería consultar, ¿es esto la segunda ola o se puede poner todavía mucho peor? Y esto es solamente un retazgo de la primera, pero la segunda puede llegar a ser mucho más complicada. Bueno, vos has hecho una buena descripción. Yo le voy a agregar dos o tres detalles. Portugal colapsó totalmente. Hay aviones militares que salen de Alemania en este momento con médicos y enfermeras, porque el 70% del sistema sanitario, o sea, serían los médicos, las enfermeras, están en cama. Están enfermos. En Portugal, o sea, que lo de Portugal es caótico. Lo de Bolivia, los colegas de Bolivia me contaban, cuando fue el primer aluvión, y sigue siendo el mismo, es un rebrote, me contaban, profesor, porque hay exalumnos nuestros, profesor, nosotros estamos en la Edad Media acá, y era real. Y no te olvides que esto, inclusive cuando golpeó Italia, no había lugar en los hornos crematorios. Los hornos crematorios trabajaban 24 horas y desaparecieron tres generaciones del Piamonte, de la parte del norte de Italia. Porque inclusive, lo que pasa es que la gente escucha la noticia y se olvida, pero Italia, en esa parte de Italia, no va a haber quien te diga quién hizo esa casa, quién es el que está en esta foto. Se perdieron generaciones que de pronto eran las que nos daban datos, las que nos daban parte de la historia, las que nos contaban de una u otra manera el significado de determinadas cosas. Es terrible, lo que ha hecho esto, en la historia de la medicina, esto realmente es una cosa espantosa. Los cinco continentes han sufrido, y siguen sufriendo. Doctor, le quería consultar por las embarazadas, porque la verdad que durante las últimas semanas hicimos muchas notas con especialistas, puntualmente con obstetras, y la mayoría de ellos coincidía en que la gripe era peor para una embarazada que el COVID. Pero puso la alerta cuando Karina Gao empezó a tener síntomas, cuando se contagió y cuando terminó en un coma inducido en terapia. Y entonces, mi consulta es, ¿realmente no es riesgoso para las embarazadas? ¿O en realidad las embarazadas estuvieron cuidándose guardadas? Bueno, en particular en Argentina, con un decreto que las avalaba para no salir, y entonces no hay tantas estadísticas como para decir que a las embarazadas, a todas no les va a pasar nada, y que es peor una gripe. Le pregunto, porque la verdad que hay muchas mujeres preocupadas por esto, pensando en si les puede afectar de la misma manera o no. Bueno, en primer lugar debo decir y coincidir con vos, que el H1N1 fue tremendo para las embarazadas. Hizo muchísimo daño. Realmente destruía el producto de la concepción. Este virus tiene un comportamiento distinto y lo que se llama la transmisión vertical es diferente a tal punto de que nosotros siempre nos preocupamos, y ustedes también cuando están embarazadas, en el primer trimestre, cuando el producto de la concepción se está recién desarrollando, que es cuando es más frágil. Entonces, recuerden ustedes que todas las patologías que realmente afectan a las señoras embarazadas siempre actúan con mucha contundencia en esa época, por ejemplo, toxoplasmosis, otro virus, uveola, en general. Pero este, de lo que se ha visto, ¿será que es poca la carga viral? ¿Será de que las mujeres embarazadas están controladas por sus médicos obstetra? La cuestión es que no tenemos, o sea, mejor dicho, tenemos estadísticas, pero no son estadísticas que ni siquiera se acercan a lo contundente que fue el H1N1 en el 2009. Doctor, quiero volver un poco a lo que le preguntaba Paloma recién. Bueno, tengo entendido, y esto me preocupa, que durante el verano, con el calor, el virus tiene menor movilidad que en el invierno, que en el otoño. ¿Qué es lo que va a pasar en otoño? Es decir, ¿esto puede empeorar? ¿Sabemos que estamos vacunando? ¿Llegaremos a tiempo con las vacunas para crear esa inmunidad de rebaño que tanto estamos esperando? Bueno, el sol tiene en los rayos ultravioletas un poder antimicrobiano muy importante. O sea, en general, todos los microbios del sol actúan. Recuerden ustedes que, por lo menos lo que hemos leído en la década del 20, del 30, los cirujanos operaban en los quirófanos con vidrio en el techo para que entrara el sol cuando hacían las heridas y pudieran actuar como antimicrobianos. El sol, en los rayos ultravioletas. O sea, que cuando uno vive al aire libre y los rayos ultravioletas actúan, son muchísimas menos las posibilidades de contaminarse. Cuando esto que va por el aerosol está en un lugar cerrado, y en el invierno, que uno no quiere abrir porque hace frío, evidentemente se nos complica mucho más. Pero nosotros vamos a tener, especialmente por el tema de las clases, tres meses claves, que van a ser tres meses de temperatura agradable, donde vamos a poder tener de punta a punta las aberturas y vamos a poder usar la mitad del alumnado, o sea, lunes, miércoles y viernes uno, y los otros martes, jueves y sábados quizás, pero la mitad y pocas horas, y con un control en el recreo y un control en el baño no va a haber problema. Perfecto. Doctor, gracias. Gracias por la comunicación. Un placer tenerlo siempre. Un beso enorme. Hasta pronto, querida. Buenas tardes, ¿qué han de bien? Igualmente, un beso grande. Bueno, hay que seguir cuidándose. Lo bueno es que empiezan las clases y que de a poquito, muy de a poquito, algunas cositas van a mejorar.